¿Te imaginas que alguien pueda robar tu identidad con inteligencia artificial? Pues desde hace poco se ha comenzó a hablar mucho de este fenómeno que ha generado mucha preocupación, especialmente por su rápida evolución para crear videos con un resultado extremadamente realista. Acompáñame a descubrir un poco más sobre la Deepfake. Mi nombre es Luis y esto es MitoDato. La palabra Deepfake es una composición de los términos Deep Learning y Fake, es decir, aprendizaje profundo y la palabra falso. El nombre le viene perfecto, ya que de lo que estamos hablando es de una tecnología basada en la inteligencia artificial que consigue superponer el rostro de una persona en el de otra y falsificar sus gestos para hacernos creer que está haciendo o diciendo algo que no ha pasado en la realidad. Los primeros videos falsificados con esta tecnología se empezaron a difundir hace un par de años, específicamente en el 2018. En ellos se habían manipulado los rostros de varias actrices internacionales como Natalie Portman o Emma Watson para que encajaran en videos de actrices de la industria pornográfica. A partir de este momento se empezó a extender su uso hasta superponer el rostro de una persona en un video en donde sale otra, igualando sus gestos para hacer creer a quien lo ve que es dicha persona, la cual en la mayoría de los casos está haciendo o diciendo cosas que jamás haría. Es cierto que otros han conseguido usarla para un uso menos despreciable, como el Museo de Florida que utilizó la técnica Deepfake para dar vida a Salvador Dalí y convertirlo en un guía de lujo para su exposición. Y también se usó esta tecnología para darle vida o rejuvenecer a actores de cine en algunas películas, como es el caso de Gary Fisher en Star Wars. Actualmente es muy sencillo hacer un Deepfake con la tecnología que existe. Fake App, por ejemplo, es una de muchas aplicaciones que se pueden descargar para hacerlo. Una vez teniendo el software, se recopilan videos de las personas que quieres intercambiar, los cargas en el programa y listo, la inteligencia artificial hace resto. Los programas de la Deepfake trabajan cada video como si fuera una fotografía. Extraen cuadro por cuadro cada imagen del video que subas. De esta manera, mientras más videos les des, es decir, mientras más información le des a la inteligencia artificial, el resultado será mucho más real. Esta tecnología ha ido evolucionando muy rápido y sus resultados son cada vez más sorprendentes y a la vez preocupantes, hasta tal punto que se han conseguido crear videos de los principales líderes del mundo dando un discurso completamente falso. El video de Donald Trump, Angela Merkel y Vladimir Putin cantando una canción de John Lennon es un sencillo ejemplo que empieza con la advertencia de que se trata de un contenido falso. Esto plantea un serio peligro, lo que antes requería de cientos de horas de edición con equipos y profesionales expertos trabajando en ello, ahora con un software, en pocas horas cualquiera puede crear un video falso y se cree que en poco tiempo se podrán generar contenidos propios sin la necesidad de una imagen previa, lo que dificultará poder saber si un video es real o no. Normalmente es bastante difícil controlar las fake news o noticias falsas que corren por la red, sobre todo en épocas electorales y más esta tecnología será casi imposible controlarlo. Bueno, espero les haya parecido sumamente interesante este video. No se olviden de compartirlo, ponerle like y suscribirse en el canal. Mi nombre es Luis y esto fue Mito Dato.